La ciudad de México es una de las entidades más pobladas del planeta entero, por lo que sus actividades diarias conllevan un gran problema ambiental que se ha combatido escasamente, entre los automóviles, fábricas, uso de sustancias químicas y más. Ha empeorado la calidad del aire, poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos. A pesar de ello, una enorme cantidad de empresas no se preocupan en lo más mínimo de sus emisiones, las cuales también tienen que ver hasta con los vehículos que utilizan. Tal es el caso de Panamericana, una empresa de traslado de valores que fue señalada por los internautas en los últimos días, pues comenzó a circular un video en el que se dejó en evidencia un posible manejo irresponsable de sus unidades. El material, difundido por un usuario de Facebook, muestra como una de sus camioneta se trasladaba por las calles de la Ciudad de México con un grave problema mecánico que la hacía expulsar una grosera cantidad de humo a su paso, por lo que el sujeto que grababa expresó tanto asombro como preocupación. Como puede observarse, el humo no sale únicamente del escape del vehículo, sino de adentro mismo, por lo que temieron que el conductor de la unidad estuviera en aprietos. Para la empresa, asimismo, mostraron su descontento por este tipo de casos que son muy comunes en las ciudades, sin que se haga mucho al respecto. Sin embargo, no faltaron aquellos que decidieron burlarse. Es un método nuevo con tecnología israelita para disuadir el atraco. Es que estaban recién salidos de la imprenta los Dólar Dólar, de ese PM que pinche mugrero. Autoridades para que lo dejan circular así, fonde esta la, policía ambiental, molestando autos de 1,3, 5 años de antigüedad y estos camiones que porque nadie los molesta siquiera no los sacan de circulación ni siquiera los verifican no puede ser. Con, información de Revolución 3,0 y Wikipedia, fotos tomadas de Milenio y Revolución 3,0 Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments